Queremos que nos pague, 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 queremos que nos pague. Los profesores sin pavos pertenecen a las Ujeres de Piura, Tambogrande y Sechura. Ellos demandan a las autoridades del sector el pago inmediato de sus saberes. Sobre el tema se pronunció hoy el decano del Colegio de Profesores de Piura. ¿Cuál es la preocupación? Por la versión que tenemos de los maestros contratados, el jefe de personal, por ejemplo, sabía que no existía presupuesto y él ha sido el que ha ordenado a los directores de UGEL y especialistas respectivos para que hagan la contratación correspondiente, cosa que es un delito y una responsabilidad. En todo caso debió haber un presupuesto especial para eso, pero no han gestionado ese presupuesto y si lo han gestionado no se lo han dado. Y por lo tanto ahora ahí está el problema. Si no había esa capacidad de gestión para tener un nuevo presupuesto, no debieron hacer el contrato. Jennifer Lara es una de las profesoras afectadas. Con la resolución en mano, denunció la ineficiencia de los funcionarios de la Dirección de Educación por contratar a los docentes cuando no se tenía el presupuesto suficiente para cancelar sus sueldos. Es una resolución para pagos, pero acá según la directora regional de todo el contenido de la resolución dice que lo importante es lo que resuelve, resuelve aquí dice por servicios prestados a la plaza de incremento vegetativo al personal que continúe indicada, pero acá dice en plazas de contrato docente, somos profesoras contratadas, porque desde un inicio el jefe personal, el señor Ciro, dijo ustedes son profesoras contratadas. Hace un mes cuando hemos estado en el gobierno regional en el mes de octubre, fuimos a reclamarle y dijo un momentito, ustedes no son profesoras contratadas, ustedes dan prestaciones de necesidades de servicios. Cuando yo tuve una conversación que fue el 14 de noviembre con la señora directora regional de educación y le dice que le dije que como en la resolución salía que yo era profesora contratada y ya sus palabras fueron, esto es el sustento que yo he tenido que poner ahí para poderles pagar. Sin embargo los profesores mostraron su disposición a terminar el año escolar por lo que invocaron a la directora regional de educación, disponga el pago inmediato de los meses adeudados. Vamos a continuar, así como nosotros vamos a trabajar hasta el final, que ella también se comprometa a pagarnos todo lo que nos debe.